Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Develift Games, esta vez vamos a jugar Torchlight, este juego lo sacaron en 2009 y bueno resulta que la segunda la sacaron en 2010, pero este juego lo han dado gratis en el Epic Game Store, así que aprovechando esto voy a jugarlo, no se de que va ni nada. Así que dicho esto vamos a empezar, vamos a, tenemos que elegir uno, vamos a girar primero mismo, vale, a ponerlo normal porque no se de que va, he escuchado que es un tipo diablo al menos el 2. Heard de los evils de la Torchlight, he retornado de la edad, tales de la edad, townsfolk slain o missing, y la escena de la edad, 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 de la edad. Creo que no he contado un poco su vida y ya está. Vamos a ver. Creo que le voy a dejar sin comentar, tú, de que es un gameplay normal. No tengo ni puta idea de que es esto, ya me iré enterando. Vale, se controla así como un MMORPG. Vale, una misión. Esto es básicamente, te hice una misión, tienes que hacer a una mina parece, ¿no? Vale, ¿por qué creíste? Vale, esto te dice que puedo mezclar ítems y tú los combinas. Vale, esto te dice que te va a cerrar más. Vale, vale, vale. Puedo pasar esto de aquí a aquí. Vale. O sea, esto es básicamente el vendedor. Esto es muy fuerte. Ay, o sea, venga. Reenc, ha por aquí. No puedo las de aquí mucho más. Venga, Sil. Tienes aquí un tiempo. Voy a pasar para terminar el trabajo. Yo soy, oh Dios. No hayyan que el Más de Olricos se hacía por mi ayuda. Vamos a entrar a la mina, a ver qué hay. Bueno, ya estamos en las minas, este es el piso mismo, por lo que parece. Vamos a ver si encontramos el pavo este que se acabo de meter. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ver el cofre, empiezas a recargarme los bichos estos. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Puedes oír uno de ellos tú mismo, ¿no? ¿Esto qué es? Voy a comprar sus hogares Oh... Voy a comprarme de eso Vamos, esta es un número 5 Ahí estás, no te venía todavía Me voy a comprarme de eso Me voy a comprarme Me voy a comprarme de eso No, no lo sé Me voy a comprarme de eso Voy a comprarme de eso ¡Ahhh! 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 Uff, esto no es un troll, vamos a ver si es algo más interesante por aquí Vale, a mí esto es un comerciante, ¿no? ¿Puedo comprar esto? Uff, esto cuesta mucho. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Dónde aparece el dinero? ¿Es esto? 296 Uff, qué guapa esto Esto es un troll ¿No? ¿Estás listo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Es que no te envío a tu mejor? Debe haber pensado que estaba en la cabeza de nuevo. Bueno, ella está bien. Estos monstruos están más fuertes y puedo usar tu ayuda. Voy a ir a la... Nos unimos además. Yo tengo más daño correr por ahí. Nore, no tengo así. Mira como se hagan. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. El tiene mas manje que yo pero menos daño. Es que no se que estamos buscando, yo voy a seguir matando. Se recupera la vida sola. Que pues si. No. Debes saltar. Y que no vamos a seguir esto. Oye. Un mapa este. Un mapa. Un mapa. Un mapa este. No se. Hay un cofre aqui. Las arañas. Un mapa. 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 Espérate, espérate. Podré mejorar algo ya, ¿no? Ah, no, quizás a nivel 4. Mira, nivel 5, nivel 5, yo soy nivel 4. Vamos a esperar a nivel 5. Y lo mejoramos todo. De una. A ver, de una no. Porque a lo mejor necesitamos varias de esas. ¿Qué es esto? Ah, vamos a limpiar el tiro y ahora lo vemos. Muerto. Vamos a ver los niveles de esas. Vale, cuidado. No se lo veis, Bruno. Bien. Achorgo esto, hombre. No, 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 no. No. No, 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 no. My inventory is full. My pack is full. Ay, te tu te dobelge. Te tu te dobelge. My pack is full. Vamos a ver, deposiciones y todo eso, como lo ames. Yo creo que me tengo el 6 para recoger. Es lo mismo, no? Quizás su inventario está tope. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero decirte si bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo un problema con las pelas que creo que... Vamos a ver. Voy a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tu que? Es un puto niña El anillo mismo sirve para venderlo algo tuve Vas a tirar algo Vas a tirar algo El anillo Este es el nuevo eh Nuevo hechizo que acabamos de coger Porque no puedes ponértelo Este? Este si Si puedes porque si el otro no Este hace 25 y esto hace 37 Pues para dentro Este hace 29 Este hace 37 tu No puedo llevar un arco ahí Quiero un arco ahí No me acuerdo no puedo llevarlo Esto que es? Esto es para magia Pero mi personaje no sale bien la magia creo No puedo llevarlo todavía Necesito más nivel de sufronte ese Guantes Ah mira son iguales que esos Entonces me da igual no? Que no me puedo equipar nada aquí Bueno Yo creo que me he seguido con las dos que tenía Pasivo 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 Nada Este oro Me queda que el casco tiene eso para venderlo después eh Pasivo Todo para adentro, no se lo ves pero bueno. Me controlero. Por adentro. Estoy un poco extraporro de curarme. Oye, hay un hombre estúpido. Me está pegando por atrás. Mi inventario está lleno. Sí, está todo el inventario. Está todo de verdad, el anillo. ¿Por qué no me lo puedo poner? Ah, vale. Pues, quiero leer esto aquí. Ah, vale. Ah, de puta madre. Le puedo meter aquí cosas al perno. Ah, mira. Espérate. El anillo. ¿Puedo usar esto aquí? Ah, mira. Ahora lo sé. Me da dos de daño eléctrico. Ah, mira qué chulo. Vale. Y con esto puedo crear un portal al pueblo para cuando me quiera ir. Vale. Lo acabo de entender. Ah, aquí puedo ver lo que hace todo. No aparece ni el daño. Todo lo que hace. Vamos a... Usarlo. Ah, él requiere once de magia. Paso a subirme la magia. La magia. Once. Vale. Vale. Ahí me quedan seis. Puedo subir un poco más. A subir la fuerza. Vale. Así vamos bien. Y ahora el inventario. Y me lo seguido. ¿Y el perro? ¿Y mi perro? Ah, le quedan 27 segundos para aparecerme. Voy a pillar mientras todo esto. Si esis, la minta ¿no? No hay cuanto tranquilidad. Vale. Ah, ¿qué? ¿Los vende? ¡Ah, es verdad! Se supone que los vendía. Hostia, no soy tonto. Los tenais que haber vendido a todos. Está jugando el perro Muertos los dos Y ahora, vale Vamos a ver el inventario Y también tiene unos segundos Pero, ¿qué has hecho? Si no te he metido nada todavía Ah, mire, aquí lo puedes poner a la defensiva Al ataque o O lo puedes poner pasivo Para que esto fuera como él Pero el 5 No puedo comprobar lo que yo quiera Ah, mira aquí ¿No? Aquí le puedo poner a más contra lo que yo quiera Ahora le puedo poner anillos como a mí Para ir subiendo las cosas Hostia, tú qué guapo Esto me da toda armadura y me da también poderes pues destruendo, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es un cinturón Tengo cinturón, no Entonces vamos a usar esto Aquí me lo pongo Hostia, un rifle tú ¿Qué hace? Dexterity 15 Dexterity 15 Vale Quiero usarlo No hace falta que esto le dé 15, ¿cierto? Vamos a usar esto aquí 55 hace esto ahí Y hace 3 de eléctrico De eléctrico, de veneno Vamos a probarlo Que por probarlo sea Vale ¿Qué podré esto? Y vamos a ver Después te envío al pueblo Vale Hemos pillado un portal parece You have triggered a trap Vale Vale Vale, pones tú No hay más daño en área, ¿eh? You have triggered a trap Así que te pilláis Uf, 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 uf No hay más daño en área Bueno, yo he perdido Un arco Hombreras Vale Lo tenía al revés Al revés, no me acuerdo Joder Estaban un poco, pero es que Mira lo que quedan Fuera, fuera, fuera Pasivo, pasivo, pasivo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es inmune este hombre? ¿Qué voy a ser inmune? ¿Y el perro? ¿Queréis irte para atrás? Se los cancela, ¿no? Al hombre este se los cancela ¿Qué es eso? Vale, cancelaos de cerca Pero si ya son los cancelaos Me engaña ¿Por qué cuerpo a cuerpo? Este hombre ya de infinito parece Vale, vamos a ponernos lo de antes Que esta gente ya no tiene El cancelamiento cuerpo a cuerpo parece Uff, que vida Es un montón Uff, que vida Me queda una poción Yo creo que hay que vivir al pueblo, ¿eh? ¿Esto cómo se usa? Usa lo otro Usa lo otro Vamos a ver Right click Open la puerta ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejas hacerlo, tío? No puedo castar eso Eso no puede castar Por favor, déjame hacerlo Me deja hacerlo A lo mejor hay que estar en un piso de la mina No hay nada en los secretos estos No importa la tía Ir al pueblo, o ir al nivel de la mina en el que estábamos, no lo sé, piso 3. No, sí, sí, sí. Oh, por favor, ir al pueblo ya. Aquí vale, le podemos volver. Es que tengo yo un montón de cosas, debería volver. A ver. Cuando está a poca vida vuelvo. Vale, ya sabemos que los niveles alrededor no se puede hacer un portal. No está, no está, no está. Vean, está lleno. voy a dejar para ti un par de cosas voy a dejar esto voy a dejar voy a dejar esto esto quizá esto nos viene bien ah, tengo un workshop de 21 vale, fuera porque no hemos descubierto nada más vale si me dan pociones tío, puedo continuar ah, no pillo 9 de oro no pasa nada vamos a ver podemos continuar pero lo mejor es jugárselo un poco 10 de oro te dicen aquí, vuelve ahora tengo ¿qué has hecho con Ulrich? estoy aquí, Blink enviétele para Syl pero no recuerdo invitándote a ti o a tu amigo puedes... es fácil que no deberemos estar aquí que no hay hígado a nadie y se lo va a cargar y a mí que va a estar ahora rotísimo vale, lo bloquea vamos a poner monstruo vamos a poner monstruo porque tiene vida vale echa la mano es una poción y venga pero está haciendo daño mi brava dicho Brink, no! ¿Qué ha sucedido? Alas, mi amigo ¿Vas a decir que esto es el Oryx que está haciendo? Entonces su summoning fue una caída ¿Pero por qué? La corrupción aquí debe haber confiado su mente No puedo creer que es tan poderoso Sí Has comenzado una nueva caída Vale, volvemos Doce Cofre Mi inventario está lleno Mi inventario está lleno Mi inventario está lleno Joder, el perro se va a comer algo, entonces Vamos a ver el perro Lévate eso Este es daño O El pueblo A ver, tengo ocho pociones Puedo aguantar un poco más Pero yo creo que lo mejor va a ser ir al pueblo Y después volver Porque eso yo creo que es Después una Una entrada para empezar en el piso 5 Vale Vale Aquí hay misiones por todos lados Vamos a pillarlas todas y terminamos el episodio Bueno, hay misiones por hacer la misionesa Pero hace falta traerle un tesoro Yo estoy un poco desgraciada, amigo Rink fue muerto Mi maestro está perdida Y he sido responsable por tu Vale Vale Voy a hacer todo Y estos ya tienen lo que querían Así que puedo ir mezclando cosas Vale ¿Qué me queda? Me queda una misión por aquí Se que todo a matar bichos es todo ir a matar bichos todo Vale Tenemos todo Ah, esto es como mi inventario Ah, esto es como Vale, aquí puedo guardar todo Vale Esto es lo del perro Parece Y esto es lo mío Voy a guardar todo y ahora nos lo repartimos todo Vale Joder, está lleno de esto, tú Vale Ahora Vamos a vender A qué botón se vende Quiero venderlo A qué tipo de ir a venderlo No sé qué es eso Ah, vale Combinó otras cosas y me salgo mejor Vamos a ver si tengo otro casco Bueno Buenas Cuidado ahora Bueno, hola Bueno, hola ¿Cómo se hace esto? Cuatro armadura Bueno Quiero vender todo pero me parece que se debe tener que vender al perro Para que lo venga a ver Para que lo venga a ver Esto aquí Esto lo he necesitado Esto también Esto Vale, estas dos me mola Ok Llevo ya uno puesto Vale Viste esto como invisible Esto está invisible Pero es un casco Vale Esto es invisible Vale Creo que dejo ahora aquí No sé dónde está ahora Bueno, da igual Vale Vale Esto por aquí Esto vender Vale 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 Dos Tienen estos Estos son mejores Mejores Esto tiene dos Dos Esto tiene tres Y esto cuatro Esto sería un niño Y esto se viene tan bien Vale Vale Esto se queda aquí No pienso si te voy a identificar esto Creo que yo entiendo que lo hace Por eso no estoy haciendo yo ahora mismo Esto está bien Esto está bien Lo podemos reservar Vale Esto está bien Lo podemos reservar Vamos a ver si te los identifica Vamos a ver si es verdad que no hay un tío que te los identifica Y te cuesta menos que eso A ver cuánto cuesta esto Cuesta un pergaminio identificar 25 Ah esto para encantar Vale Vamos a encantarnos algo 775 Pues nada Este será menos 410 Hasta la he comprado en cosas raras No parece Uff Es que a lo mejor lo tengo Es el problema El de 4 Y todavía no lo sé Ah esto para recuprirlo de gemas Ni idea Pero que hace Ni esto que se me ha quitado Vale A ver Es que nos queda por ver en el pueblo Ha sido el vendedor Este hombre Uff Cuantas armas tiene Vale Nada por aquí Uff Que guapa Pues no cuesta tanto eh Lo que pasa es que necesito niveles Nivel City Y mejor en Nivel City Mejores Vale Vamos a ver Vale Vamos a comprar estos Vamos a identificar todos Vale Vale 58 Esto tengo Ya no Vale Vamos a pasar los dudos Bueno no En verdad no 58 Este es el que tengo Equipado No Vamos a poner los dos Aquí los comparamos Ahora Vamos a comparar A ver Como nos viene Mejor Por favor Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí No me pongo No, va aquí. Ahí va. Uff, qué guapa esa. Y esto aquí, vale. Vamos a ver. 32, 58. 58, 56. Este hace daño de veneno. Este hace daño de hielo, es de 47. Pero este hace 58 en punto de comparación. Vale, vamos a meter este y estar cheto. Y creo que este tome está bastante bien. Quizá este un poco más. O es que usa este eléctrico, tú. Teresa de armadura. Esto está mejor. Visto que la armadura no se te rompe. Vamos a dejarlo así. Estos creo que me servirán en un futuro cuando tenga más fuerza, etc. No sé lo que es esto. Otra cosa es 7% más rápido, pero no. Prefiero lo que yo. Podemos llevar el más revés de este resto. Yo creo que así iríamos bastante bien. Vale. Quiero que venda todo el perro No puede, joder, no voy a llevar desde aquí Hay que dar buenas para venderlo todo Vamos a comprar de estas Nos hemos gastado una pasta ahí Vamos a encantarnos algo Oh, vale, está bien Está bastante bien Pues bueno, vamos a dejarlo por aquí El primer episodio, espero que os haya gustado Nos vemos en el segundo episodio Si me podéis decir como quitar este mapa perfecto Porque me está molestando